A respecto de esa situación que se ha presentado entre el Procurador General y la Magistrada, Miriam Germán, se han expresado gente de la sociedad, así que vamos a ver la información. Hay que tener fe y que todo lo bueno se va a esclarecer y que cualquier cosa que haya que investigar se investigue, pero de la manera correcta con el debido proceso. Y vuelvo y reitero, yo creo que a la Magistrada le han dado la gran oportunidad de su vida, de responder punto por punto cada una de esas acusaciones.